antes de continuar vamos a saludar a conversar con el ministro joel santos que está que está con nosotros el ministro de la presidencia joel santos joel cómo estás muy buenos días un placer estar con ustedes en la mañana de hoy ahí los escucho trabajando siempre temprano no no de contenido pero de tiempo adelantan o algo del discurso del presidente será un discurso extenso será un discurso de mediana duración que esperas yo creo que irá en proporción a lo que se ha realizado eso es lo que yo le puedo hablar poco yo creo que le sacará su vaya yo creo que ustedes sacar a sacar a sus conclusiones luego de porque el tiempo también es relativo pero lo que sí puedo decir es que será una rendición de cuentas como como la ley lo ordena entonces creo que va a ser importante para registrar todos los avances y logros de esta administración y creo que ahora yo ese tanto hasta ahora que ha sido lo más importante en los logros del presidente abinadel bueno yo creo que no quiero obviamente adelantar aspectos del discurso pero yo creo que la estabilidad económica en medio de estas situaciones complicadas ha sido un gran logro de este gobierno un crecimiento del 4.9% el año pasado sobre el 12% en el año anterior con una inflación dentro de los parámetros internacionales por debajo del 8% es decir un dígito es un es un logro y en medio de todo este escenario haber haber alcanzado una mejoría en la calificación de inversión de la república dominicana eso es un logro ahora vienen cambios en el gabinete díganos simplemente sabemos sí o no yo creo que eso es una atribución del presidente y él es que tiene que referirse directamente a ese tema cuando van a cambiar cuando van a cambiar alguien sólo más lo sabe el presidente y él y él y el que hace los decretos con los redacta pero de que el presidente tú mismo está mandando a decir tú yo que el presidente me metan 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 un autobús escolar que su parte de su bueno éxito eso es cierto no 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 la verdad que yo pienso que esto es un texto son temas que son muy importantes que se vayan viendo a la medida que se van desarrollando ahora bien si reitero lo que tendremos hoy va a ser una rendición de cuenta en el en el gran sentido de la palabra y creo que va a haber mucha información para todos los niveles de esta sociedad yo es un especialista en el área de turismo conoces bien eso es uno de los grandes logros sin lugar a dudas que ha tenido el gobierno cuál piensas tú que es ahora el reto de el turismo ha llegado a un nivel donde todos no solamente estamos sorprendidos sino ha grabado pero ahora nuevas cosas de la situación el turismo dominicano deberá continuar fortaleciendo su marca a nivel internacional y con ello y continuar su proceso de diversificación su diversificación no sólo a nivel de territorio sino su diversificación a nivel de segmentos de negocio en los cuales se maneja para que cada vez más esa derrama económica que produce el sector turístico que es tan importante continúe su fortalecimiento algunos analistas del sector turismo dicen que el hecho de que por ejemplo varias líneas importantes de europa están o disminuyendo o de alguna manera cerrando parcialmente sus vuelos a república dominicana podría eso tener algún efecto la la dinámica de las líneas aéreas a nivel mundial es es así tendrás líneas líneas aéreas que moverán vuelos pero también tendrás nuevas líneas aéreas que entrarán en el negocio y esto se ha bien se ha venido viendo especialmente para el principal mercado dominicano que es eeuu donde nuevas líneas eran entrado al mercado para continuar ampliando lo que es la demanda la esa demanda que se está creando de turistas a la república dominicana podemos hablar de boletos más barato yo mientras más líneas norteamericanas o sea con la política de ser abierto que se quiere proponer definitivamente pero no quiero abundar mucho sobre ese tema tampoco pero sin lugar a dudas que en la medida de que se van creando las condiciones para que haya nueva en la entrada de nuevas líneas aéreas esto va a incluir un abaratamiento de los de los pasajes aéreos no solamente no solamente para los turistas sino para también la diáspora dominicana y los dominicanos que viajan al exterior pero yo el bienvenido a sol de la mañana en este día tan especial que conmemoramos el 179 aniversario de nuestra independencia nuestra segunda independencia dos preguntas el ministerio de la presidencia como una especie de jefe de gabinete jefe de gobierno se siente yo el santo contento se siente yo el santo apoyado por los demás ministros y funcionarios en lo que la dirección del estado una y la segunda a julio y a todos nosotros nos preocupa mucho el tema de la ampliación el tiempo que pueda durar el discurso del mandatario pero esto está intrínsecamente ligado a las ejecutorias que el gobierno tenga que anunciar porque es una rendición de cuentas y pero no la arregle por ahí para decir dura menos es porque no tiene obra hecha así que viene la posición de mayo el santo bueno pero yo estoy tengo pero déjeme conmigo y yo quiero preguntar porque la orientada sí pero también partiendo de esa premisa de las ejecutorias todas esas iniciativas que puede tener un gobierno qué opina yo el que en cuanto al tiempo de duración del discurso del día de hoy bueno mira son dos preguntas lo primero el no hay duda de que yo me siento muy apoyado por todos mis compañeros de equipo de trabajo porque así nos miramos en lo que es el gabinete donde estamos pues concentrados todos en avanzar para que este gobierno tenga cada vez más ejecutorias y apoyar que es el objetivo principal a nuestro presidente luisa binader que tanto tiempo le dedica a la administración del estado y sin y sin y la verdad es que trabajamos como un equipo y me siento totalmente apoyado la segunda la segunda pregunta yo creo que lo dije ahorita la los discursos van en relación a lo que deba ser una rendición de cuenta y creo que todos veremos al final del día de hoy y evaluaremos lo que será un discurso que desde mi punto de vista excelente dice el celso marrancini al sistema eléctrico nacional no le ha pasado nada mejor que punta catalina de acuerdo a lo que explica celso marrancini en el día de hoy que aparece ampliamente reseñado bueno la verdad es que el tema de la generación eléctrica es una combinación de factores y y la estrategia ha estado más enmarcada en cada vez más incluir o incrementar la generación eléctrica que ha tenido el país ante la demanda que se le viene y las y esa demanda viene porque la economía continúa creciendo entonces no es sólo no es sólo punta catalina que es una parte importante de la oferta eléctrica sino los nuevos proyectos que vienen en camino que iremos viendo particularmente refiriéndome a la generación que se estará instalando en monte cristi particularmente en pepillo salcedo donde se están incluyendo unos 1200 megavatios adicionales que serán fundamentales para lo que es la oferta eléctrica de la república dominicana bien pues muchas gracias al ministro y creo que nos vemos el miércoles por eso no me dirán preguntar tanto yo te iba a comprometer aquí con él no permite no era no solamente adelantar no dedica al discurso sino a la visita a usted no 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 gracias joel y